Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Genesei Venom F5, es el coche que tenemos aquí delante Y es un coche que ya he probado en su momento cuando sacaron la expansión Hot Wheels La cosa es que solamente lo he probado en la expansión Hot Wheels y ahora pues quería probarlo en el mapa principal de Forza Horizon 5 Aprovechando que recientemente probé el Genesei Venom GT Y este coche es todavía más impresionante que el Genesei Venom GT, alcanza velocidades todavía más locas Y creo que va a ser todavía más peligroso de manejar, veremos a ver qué tal, oye En todo caso vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo en tres carreras como es de costumbre Vamos a empezar probándolo contra coches de su misma categoría, es decir, la categoría hipercoches Como podemos ver, este coche tiene bastantes más puntos de rendimiento El Genesei Venom GT estaba al principio de la clase S2 Mientras que este está entre la mitad y la cima de la clase S2 con 965 puntos de rendimiento El coche tampoco sale como recomendado, me imagino que tendrá el mismo defecto que el Genesei Venom GT Es decir, mucha potencia en las ruedas traseras y pues cuando vas lento, en las curvas lentas o a la arrancada Pues se va a poner a patinar lo que no está escrito y me va a costar mantener el control sobre este coche Veremos a ver qué puede hacer, oye Y también veremos a ver qué coches salen en esta carrera Que creo que veremos coches incluso más impresionantes de los que vimos cuando estábamos probando el Genesei Venom GT A ver qué es lo que aparece, oye Tengo bastante curiosidad Y también tengo curiosidad de ver si este coche es bueno en carreteras que no sean pistas de Hot Wheels Básicamente, porque como digo, este coche solamente lo he probado en la expansión Hot Wheels hasta ahora También podría probar algunos otros de estos coches que solamente probé en la expansión Hot Wheels Y no probé en el mapa principal Pero no me acuerdo de cuántos de estos coches probé solamente en la expansión Hot Wheels Tendría que écharle un vistazo a mi canal por esta época básicamente En fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer También vamos a ver qué coches conducen mis adversarios, oye De momento delante tenemos coches que estoy acostumbrado a ver O sea, el Porsche 918 Spyder, el McLaren P1 Nos acaba de adelantar un... este no lo había visto antes El Koenigsegg Agra RS Detrás tenemos un... creo que un Lamborghini Aventador No sé cuál en concreto No sé si un Lamborghini Aventador normal y corriente O un Lamborghini Aventador superveloce o algo por el estilo O incluso un SVJ No, no parecía un SVJ A ver, a ver, adelantamos a estos coches Delante puedo ver el prototipo de Aston Martin Valhalla Delante del prototipo de Aston Martin Valhalla Está el Aston Martin Valkyrie Coches muy impresionantes de momento Me gustan los coches que salen como rivales del Genesei Venom F5 ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Otro McLaren P1 Bueno, ese ya lo hemos visto antes Más en adelante tenemos un Lamborghini SC20 A ver si lo alcanzamos, oye Estras, la aceleración que tiene este coche es una burrada Sinceramente, me encanta No sé cuánta velocidad puede pillar el Aston Martin Valkyrie Ahora que lo pienso tendría que mirarlo Porque claro, me imagino que el Aston Martin Valkyrie normal y corriente Puede pillar velocidades más altas que el Valkyrie AMR Pero claro, luego a lo mejor no será tan Tan bueno en las curvas La cosa es que claro, no sé si sigue siendo un coche mejor en las curvas Que en velocidad máxima O si el Aston Martin Valkyrie normal y corriente es un coche que también puede pillar Velocidades absolutamente impresionantes Lo quiero mirar sinceramente En fin, sea como sea, estamos a la mitad de la carrera y todavía estamos en cuarta posición He ido mejor con otros coches sinceramente Pero claro, es que este es un coche que como digo Es peligroso de manejar Perdona, tiene Tiene esto, tiene mucha potencia en las ruedas traseras Se pone a patinar fácilmente Y hay que conducirlo con muchísimo cuidado Y claro, pues Pilla velocidades impresionantes Tiene una aceleración impresionante Pero tampoco hay suficientes rectas como para que pueda aprovechar esto hoy ahora mismo A ver, a ver, vámonos por aquí De momento me estoy acercando poco a poco a los coches que tengo aquí delante Los coches que están en segunda y primera posición El coche que está en primera posición es un McLaren Speedtail Un coche que a mí personalmente me encanta Me flipa este coche A ver, a ver, no lo he adelantado limpiamente al Lamborghini CC20 Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ostras, en esta curva Va a ir bastante mal este coche A ver, a ver, vamos acelerando a partir de ahora Ostras, es que se pone a patinar Tengo que ir con mucho cuidado con este coche Vamos acelerando a tope a partir de ahora A ver, a ver, no creo que vaya a pillar el McLaren Speedtail Ostras, es que el McLaren Speedtail, ahora que lo pienso También es un coche parecido al mío en este sentido O sea, un coche que puede pillar muy altas velocidades Pero que claro, en las curvas no sé especialmente Bueno, ostras, si no me ha dado tiempo a frenar lo suficiente Y esto que pensé que freneé a tiempo Pero se ve que no Terminaré en tercera posición con este coche Ostras, no será este uno de estos coches Que tiene más puntos de rendimiento De los que debería tener, ¿no? Porque sí que es verdad que recuerdo que no me fue Tampoco una cosa muy bien con este coche En la expansión Hot Wheels Eso es algo que recuerdo así más o menos por encima En fin, también es posible que no haya conducido muy bien este coche Pero como digo, me parece todavía más peligroso de manejar Que el GENESA IBEROM GT Que el GENESA IBEROM GT también era Era una bestia Vamos a ver en todo caso Qué velocidad podemos alcanzar con este coche En la autopista Tengo curiosidad, oye Veremos los bugs gráficos Que, bueno Se ven originados por el hecho De que mis gráficos del juego Pues no están al máximo Pero, bueno ¿Qué se le va a hacer hoy? Intentaré no prestarle demasiada atención Vale, estoy del lado ¿Qué pasa por la autopista? Vámonos, acelerando Por aquí Dios, es que le patinan las Incluso en cuarta marcha Todavía le patinan un poquito las ruedas a este coche En fin, estamos a 350 kilómetros por hora 380, 390 400 kilómetros por hora 420 Ya estamos a 420 por hora 440 kilómetros por hora 450 Estras, 460 kilómetros por hora Esto es una locura Esto es uno de los coches más rápidos del juego Creo que en cuanto a coches de serie se refiere No sé si es el coche más rápido del juego O si es el segundo coche más rápido del juego Después del Coninsec Jesko 480 kilómetros por hora Ostras, si voy a pillar 490 casi Dios mío, qué locura Dios Por eso Por algo me cuesta tanto manejar este coche En las primeras marchas Madre mía No tiene sentido lo que corre este coche Vamos a probarlo ahora en la ruta norte A ver qué tal En la ruta norte Recuerdo que tampoco habían demasiadas curvas Por eso quiero probarlo por aquí Pero Ostras Es que si ni siquiera he podido en las barrancas de cobre No sé dónde podré llevar este coche Bien En el Goliath quizás Quizás Pero claro No voy a hacer una carrera del Goliath En uno de estos vídeos Porque es en plan Ocuparía la mayor Ocuparía la mayor parte del vídeo Si no todo el vídeo O sea, son más de 10 minutos de carrera Y claro Pues no es plan O sea, con 3 carreras Y hago un vídeo de 12-14 minutos Bueno, en todo caso Vamos a ver qué coches salen En esta carrera Y vamos a ver qué podemos hacer Contra estos coches Oye Es muy bonito también El GSI Venom F5 Ya no se parece tanto a un Lotus Exige Tiene un aspecto más original Y está bastante gobo Espero que hagan otro GSI Venom de estos Oye A ver, a ver Vamos a darle a iniciar El evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer Aquí al lado Tenemos un Ferrari 488 Challenge Un coche que está en la categoría De juguetes de circuito normal y corriente Podría haber estado en la categoría De juguetes de circuito extremos Porque si recuerdo bien Este coche tenía una cantidad De puntos de rendimiento Similar al Al Lamborghini Huracán Super Trofeo Estras, lo peor de este coche Es que, claro Cuando Cuando voy bien en las curvas Se me ponen los coches delante Y cuando me cuesta Pues obviamente Son mis adversarios Que se escapan por delante A ver, a ver Vámonos por aquí Estras, aquí tenemos un Cori Secreguera También un coche muy impresionante Oye A ver, a ver Aunque, bueno Muy impresionante Pero solo pilla 400 kilómetros por hora Solo 400 kilómetros por hora Y bueno Cuando pilles 480 Puedes decir esto Oye Vámonos por aquí Ostras, es que, claro Le das un poquito al acelerador En un mal momento Y claro El coche Se pone a patinar Y claro Por donde he acelerado aquí Que el coche se ha ido de culo Pues puedo Esto es algo que puedo hacer Con otros coches Que tienen menos potencia Y me permiten acelerar Pues bastante pronto Pero con este coche No puedo acelerar Pronto Tengo que esperarme Que el coche esté bien alineado Después de la curva A ver, a ver Aquí tenemos un McLaren 720S Bueno, no sé si es un Tiene más pinta de ser Un 765LT Concretamente La versión más de Más de circuito A ver, a ver Vámonos por aquí Aquí puedo ir a todo trapo Perfecto, perfecto Adelantamos este coche Y a ver si pillamos al Bugatti Ostras, esto ha estado cerca He estado a punto De perderme el punto de control Aquí Vámonos por aquí Este coche es demasiado Demasiado bestia para mí Vámonos por aquí Perfecto, perfecto Con esto me coloco En primera posición Estamos al 73% De la carrera Espero conseguir Mantenerme en primera posición Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí 360 km por hora Dios mío Este coche es una bestia Es una bestia que me encanta Sinceramente Pero es peligroso de manejar A ver, a ver Estamos a 380 Dios mío Pillaré los 400 aquí 400 km por hora A la meta Dios, me encanta este coche Me encanta Pero al mismo tiempo Me asusta A ver, a ver Vamos a darle a continuar Sobre todo porque Claro, hay otros coches Que pueden pillar Velocidades impresionantes Pero son más manejables Que esta bestia Este coche quiere matarte Dios, a ver, a ver Vamos a probarlo ahora En una tercera y última carrera No sé dónde probarlo Sinceramente Hombre Por aquí podría probarlo Otra vez Pero claro Tengo la sensación De que esta serie de carreras Es carrera de las barrancas de cobre Luego la carrera esta de De la ruta norte Y luego esta que vamos a hacer ahora Es algo que suelo hacer mucho En mis vídeos Pero bueno, oye Tampoco veo muchos otros sitios Donde probar este coche Concretamente Así que vamos a Vamos a ver qué tal Vamos a probarlo En una carrera de No sé si Una carrera high rollers Bueno Sí, vamos a hacer esto Pensaba que iba Que iba a poder participar En la carrera de los coches Más rápidos del mundo Pero no Se ve que no En esta categoría Precisamente Curioso, oye Porque claro Creo que este sí que es un coche De producción Concretamente al Genesei Verum GT No lo sé Tendría que verlo Sinceramente O sea, tendría que ver Si es un coche Producido por Genesei O si pues Al igual que con el Genesei Verum GT Se basaron en un Lotus Exige Y luego le metieron El motor de un Corvette No sé si No sé cómo han hecho Este en concreto Hombre La carrocería no me suena de nada Así que Estaría indicado Pensar que es una carrocería original O una carrocería Que Hombre Si pertenece a otro coche A lo mejor no será De un coche que han modificado No lo sé No lo sé Sinceramente Me gustaría saberlo En todo caso Se ve precioso El coche A ver, a ver Aquí estamos Aquí delante Tenemos un Paganizonda 5 ¿Qué tenemos más en adelante? Un Paganigwira R Ostras Tenemos coches impresionantes Aunque bueno El Paganigwira R No me preocupa tanto Es un coche Muy impresionante Muy bonito Que corre mucho Pero Resulta que también Es un coche con el cual Pensaba que iba Que iba a tener mejores resultados De los que acabé teniendo Cuando lo probé Tanto Las dos veces que lo probé En el mapa principal Como en la expansión Hot Wheels Incluso la expansión de Rally Tampoco me impresionó tanto Es una pena Porque me parece precioso Pero creo que le han dado Más puntos de rendimiento De los que debería tener O eso O es un coche Que han hecho que patinase demasiado No lo sé No lo sé En fin Delante tenemos un Mercedes Ahí de los años 20-30 Por ahí Este coche no pega nada En esta carrera Y lo peor es que está yendo Más de 300 kilómetros por hora No tiene ningún tipo de sentido esto A ver, a ver Vámonos por aquí Lo adelantamos Ostras Pero aún así Está pillando velocidades Muy locas Este Mercedes Ostras El miedo que tiene que dar Estar en este coche Bueno También da miedo Estar en el mío Oye Aquí tenemos un Ford T40 La primera versión El Mach 1 Luego tenemos Un Jaguar tipo D Un coche de carreras De los años 50 A ver, a ver Vámonos frenando por aquí Y vámonos girando Uh, se me escapa el coche A ver, a ver Quiero ir demasiado rápido Con este coche Me estoy dando cuenta Bueno, al mismo tiempo Este coche es demasiado rápido En fin Estamos al 51% de la carrera Y ya me he colocado En primera posición Oye Pues la primera carrera No me ha ido del todo bien De hecho estoy por Por hacer una revancha Eh Por volver a esta primera carrera Que hice E intentar ganar A ver si lo A ver si lo consigo Porque claro Veo que Las dos siguientes carreras Me han ido bastante mejor Y claro Es verdad que la primera carrera No he ido nada bien O sea No he sabido controlar Este coche Así que vamos a volver A probar la carrera de velocidad De las barrancas de cobre A ver si lo puedo hacer Un poquito mejor Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí Creo que ahora ya Más o menos sé como Sé como manejar este coche Me da esta sensación Me da esta sensación De momento Vámonos por aquí A ver A ver Soltamos el acelerador Obviamente Vamos por aquí Aquí puedo ir A todo trapo No creo que me vaya Hacer falta frenar Ni reventizar Ni nada por el estilo Y terminamos yendo A 380 kilómetros por hora Que locura es este coche Me encanta Me encanta Sinceramente En fin Vamos a hacer una cuarta Y última carrera A ver si A ver si sale un poquito mejor La cosa Vamos a volver a probarlo Contra Contra hipercoches A ver A ver Que nos dan de De ruleta Un Nissan GTR Bueno oye Sigue siendo un coche impresionante Eso lo que comparado con Lo añadió al garaje Vaya Tenía que haberlo regalado a alguien Bueno no pasa nada Comparado con Con el coche que estoy conduciendo No es gran cosa A ver a ver Vamos a esperarnos A que este fundido a negro Se termine Todo a tu ritmo juego No sé si este coche Tendrá una brida de admisión O algo por el estilo No No tendría sentido Porque entonces No podría pillar 480 kilómetros por hora Es que es una burrada Es una absoluta burrada Estaría guapo Que añadiesen el Koenigsegg Jesko Absolute Creo que era Que creo que es una versión Todavía más rápida Del Koenigsegg Jesko 10.000 Y claro Pues estaría guapo Probar este coche También en la El autopista Oye También estaría guapo Tener coches como El Bugatti Chiron Poor Sport Creo que se llamaba así Bueno La versión más guapa Del Bugatti Chiron Básicamente O un SSC Tuatara O algo por el estilo Tener los coches Los coches más rápidos Del mundo Básicamente Estaría muy muy guapo ¿Qué más coches hay De ese estilo? Hombre Yo no sé Los coches más rápidos Del mundo Pero los otros SSC Perdona Creo que teníamos Algunos en el Gran Turismo No En el Forza Horizon 1 Que Claro Creo que era el SSC Ultimate Aero O algo por el estilo O era un Apollo No me acuerdo No lo sé No lo sé Pero Me suena de algo Lo que estoy diciendo Los Apollo También estaría guapo Tenerlos Oye No solo el Intensa Emocione Que ya tenemos en el juego También había un prototipo De lo que sería el sucesor Del Intensa Emocione Que me encantaría tenerlo En este juego también A ver A ver Aquí tenemos Un Lamborghini Aventador Superveloce Aquí tenemos Un Lamborghini Sian Roadster Tenemos también Un Automovil y Pininfarina Batista Y ahora tenemos Un Pagani Zona 5 Al lado Acabamos de adelantar También a un McLaren P1 Aquí tenemos Un Pagani Huayra BC Luego tenemos Un Aston Martin Valkyrie Luego tenemos Un Mercedes AMG1 Y en primera posición ¿Qué narices? Ah, vale Vale, vale Iba a decir ¿Qué narices es esto? Es un Racer Tachyon Speed Un hipercoche eléctrico Que tiene un aspecto Muy alienígena Sinceramente La verdad es que Me gusta esta idea De diseño del Racer Tachyon Hombre Me imagino que mucha gente Lo considerará Como un coche feo O un coche que Le gustará pues A los niños rata Digámoslo así Sin embargo No sé Me parece que Hombre Hace prueba de Cierta creatividad En su diseño Y por eso Por eso me gusta Oye Tiene un diseño Bastante atrevido Digámoslo así Está bien Tener un coche así De vez en cuando Oye Aunque se ve Muy muy absurdo Sinceramente A ver A ver Vamos acelerando Por aquí Vamos Por aquí Bien Con esto adelantamos Al Racer Tachyon Y esta vez Me he colocado En primera posición A la mitad de la carrera Desde luego Que la cosa No me ha ido nada bien En la primera carrera Pero ahora Pues con exactamente La misma configuración La cosa está yendo Muchísimo mejor Se ve que He aprendido A controlar este coche Sin embargo Si esto fuese La vida real Creo que me hubiese Matado con este coche Como dos o tres veces Antes de haber aprendido A manejarlo Oye A ver Vámonos por aquí Estamos al 69% De la carrera Nice Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Vamos acelerando A tope 270 km por hora Lo peor es que Vas a 270 km por hora Con este coche Y no sientes Que estás siendo Realmente rápido Vale Ahora viene una parte Que me preocupa De esta carrera Porque claro Recuerdo que Pisé a fondo Intenté pillar Al Al McLaren Speedtel En su momento Y claro Creo que Le hice caso al juego En cuanto a cuando frenar Y aún así Pues el coche se fue Se fue recto Para las barreras Vale Aquí sí que he frenado Pronto Vale No había frenado Lo suficientemente pronto Antes Vale Solo era Solo era por esto Y bueno Ahora sí Ahora sí que terminamos La cuarta carrera Con una tercera victoria Y debería haber terminado Así la primera carrera En fin Sea como sea Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Sea como sea Y chao gente